Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Esteban Llamosas, soy el director del Centro de Investigación desde la Facultad de Derecho. Y bueno, la idea es presentar algunos de los temas históricos más importantes que tiene el manual del IECA para que puedan hacer una especie de repaso antes de rendir su primer examen. Así que a pedido de los chicos del Centro de Estudiantes hemos seleccionado algunos temas que son vertebrales de contenido histórico a fin de poder presentarlos en un breve resumen para que les queden claras las ideas centrales de cada uno de los temas elegidos. Así que vamos a empezar por la historia de la enseñanza jurídica en la Universidad de Córdoba. Ahí lo primero que tienen que tener en claro es que la Universidad de Córdoba es una universidad creada en el siglo XVII. Aunque hay algunas diferencias sobre la fecha exacta de su creación, podemos tomar como fecha oficial el año 1613, que es el año en que se produce la donación de los bienes del Obispo Trejo para que el Colegio Máximo funcione. Comienza la universidad con una universidad jesuita y ahí lo importante es saber qué tipo de enseñanza se dictaba. La universidad jesuita comienza con la Facultad de Artes y la Facultad de Teología. La Facultad de Artes era una facultad menor, una especie de facultad preparatoria para los estudios mayores que eran los estudios teológicos. A alguien le puede resultar curioso que se empiece hablando de la historia de la enseñanza jurídica en la universidad mencionando la Facultad de Teología. Lo que ocurre es que estas disciplinas que hoy están tan separadas de la teología y el derecho, en la época en la que estamos hablando, en los comienzos del siglo XVII, estaban indisolublemente unidas. Es decir, en la sede teológica, en los estudios teológicos, había un profundo contenido jurídico, porque allí se debatía sobre el origen del poder del rey, se debatía sobre los límites a la autoridad, se debatía sobre dilemas de conciencia que aliviaban o agravaban las penas por los delitos que podían cometerse. Entonces, si bien la Facultad de Derecho va a ser de finales del siglo XVIII, ya se puede decir, sin ningún problema, que en la Facultad de Teología se enseñaba el derecho en la Universidad de Córdoba. Es por eso que el libro de IECA, en esta parte, asocia la enseñanza jurídica a los comienzos de la universidad. Por supuesto que no se enseñaba el derecho romano, no se enseñaba el derecho real, pero sí se enseñaba el derecho de la Iglesia, es decir, el derecho canónico, y se enseñaban los sistemas morales. Y esto es muy importante. Los jesuitas en la Universidad de Córdoba, a través de la enseñanza del probabilismo, incorporaban profundos contenidos jurídicos a la enseñanza. ¿Qué era el probabilismo? El probabilismo era una corriente moral que establecía que frente a un dilema de conciencia, es decir, cuando una persona tenía dudas sobre cómo obrar, podía optar por una solución probable, aunque existiera otra más segura. Es decir, era una posición flexible frente a un problema moral. Y esta posición flexible, en muchos casos, indicaba que, en un caso concreto, podía apartarse uno de la norma o de la ley para seguir razones de equidad o cuestiones relacionadas al caso concreto que se estaba tratando. Es decir, estas cuestiones tuvieron profunda implicancia jurídica. La etapa jesuita terminó de un modo bastante trágico y bastante abrupto en el año 1767, cuando toda la compañía de Jesús, es decir, el nombre de la orden, fue expulsada de los dominios de la monarquía por el rey Carlos III. En una medida muy típica del despotismo ilustrado de los borbones, toda la orden fue expulsada, no solamente de la porción peninsular de la monarquía, sino también de todas las colonias ultramarinas. Para los lugares donde los jesuitas tenían estudios a cargo, las consecuencias fueron muy fuertes, Córdoba incluido. Cuando se produce este acontecimiento en julio de 1767, los jesuitas se ven obligados a abandonar la universidad. Y el cambio lo que implica es también el abandono de toda una serie de concepciones filosóficas y teológicas que se enseñaban en la casa de estudios. Así, lo que se deja de enseñar es esta noción del prohibilismo que yo acabo de expresar y también el pactismo político. El pactismo político es muy importante porque luego tendrá consecuencias cuando se discuta la cesación de Luis Rey Cisneros en el cabildo abierto del 22 de mayo. Y son nociones que ya se conocían en la Universidad de Córdoba desde la etapa de la Compañía de Jesús. ¿Qué decía el pactismo político? Que era un puro razonamiento escolástico. Decían que el poder venía de Dios, pero que Dios no lo otorgaba directamente a los reyes, sino que lo entregaba a la comunidad cuando se constituía. Es decir, los jesuitas enseñaban que había un doble pacto. El primer pacto de conformación de la sociedad por la cual ésta se constituía y un segundo pacto por la cual la comunidad decidía en quién delegar el poder que Dios le había entregado. Evidentemente que esta noción del pactismo escolástico tenía consecuencias políticas, porque ¿qué ocurría si el trono quedaba vacante por muerte o alejamiento del rey? Revertía a la comunidad que lo había delegado. ¿O qué pasaba si el rey actuando en contra del mandato otorgado se volvía tirano? Muy bien, algunos jesuitas explicaban que hasta era posible el tiranicidio, es decir, el homicidio del rey que dejaba de serlo al torcer la ley y se volvía tirano. Evidentemente que en estas doctrinas, en el pactismo y en el probabilismo que flexibilizaba la ley, está también el germen de la explicación de por qué los jesuitas fueron expulsados de los dominios de la monarquía. Para la Universidad de Córdoba la consecuencia fue muy clara. El pactismo escolástico y el probabilismo moral fueron sustituidos cuando los franciscanos hicieron encargo de los estudios por la teoría del derecho divino de los reyes y el rigorismo moral. ¿Qué significa la teoría del derecho divino de los reyes? Justamente, lo contrario al pactismo, se decía que el poder no era otorgado al rey por vía de un pacto o una delegación de la comunidad, sino que el poder le era entregado directamente por Dios. El derecho divino de los reyes tomaba antiguas doctrinas francesas de un teólogo llamado Jacob Benigno Bosu, que justamente trataba a los reyes como ungidos por Dios directamente. Es el dedo de Dios el que se apoya en la frente de los reyes y los corona. Por lo tanto, como la designación del rey era directamente realizada por Dios, cualquier ataque a la investidura del rey era un ataque directo contra la investidura de Dios. Evidentemente son medidas para realzar la autoridad del monarca, para realzar su potestad y por lo tanto para castigar de manera muy severa cualquier intento de levantarse contra la autoridad del rey. La otra doctrina, la del probabilismo, es sustituida en la etapa de los franciscanos, que son quienes continúan a los jesuitas por el rigorismo moral. Es decir, se siguen doctrinas morales más rigurosas. Allí donde los jesuitas antes decían que podía seguirse una opinión probable frente a un caso dudoso, los franciscanos dirán que siempre ha de seguirse la norma, que siempre ha de seguirse el principio general, que siempre ha de seguirse la opinión más rigurosa moralmente. La etapa franciscana de la universidad, que va desde 1767 hasta finales de 1807, tiene para los estudiantes de abogacía... ...y se pone como primer profesor a Victorino Rodríguez, que era el jurista más conocido de Córdoba en la época, que era asesor letrado del gobernador intendente Sobremonte, el mismo Sobremonte que luego sería virrey del río de la Plata. ¿Qué es esto de la cátedra de instituta y por qué se llamaba así la cátedra? Evidentemente el término instituta inmediatamente nos lleva a pensar en el derecho romano, en uno de los libros del Corpus Iuris de Justiniano. Exactamente, las instituciones o las institutas eran el libro del Corpus Iuris que de un modo didáctico enseñaba con clasificaciones y particiones de conceptos las nociones más elementales y más básicas del derecho romano. Y justamente eso es lo que se hace en la cátedra que va a llevar adelante Victorino Rodríguez. Enseñar derecho romano pero comparándolo con el derecho vigente en la época, esto es el derecho español. Piensen que estamos casi 20 años antes de la Revolución de Mayo y por lo tanto no hay todavía derecho patrio. Hay un derecho real que nos rige, un derecho de la colonia. Entonces el profesor Victorino Rodríguez, con la ayuda de un pasante que se llamó José Damas Quijena, que más adelante sería rector de la universidad, lo que hacía era leer un libro de instituta, el libro de un autor holandés que se llamaba Viño y comparaba los pasajes de derecho romano que traía el libro de Viño con las leyes reales españolas. Ese era el modo que se enseñaba derecho en la cátedra de instituta. Esa cátedra de instituta, junto con la enseñanza canónica y con otra cátedra que se creó unos años más adelante, fue la base sobre la que se fundó la facultad de jurisprudencia, que es el origen de nuestra actual facultad de derecho. Para terminar con esta etapa también debemos decir que la cátedra se crea en plena época de los franciscanos, en plena época de predominio de la doctrina del derecho divino de los reyes, y por lo tanto esas son las enseñanzas políticas que de la cátedra salen. Quienes hemos leído las conclusiones que defendían en actos públicos los alumnos de Victorino Rodríguez, encontramos que era una defensa exaltada de las regalías de la corona, una defensa exaltada de las protestas de espacias estáticas, de la figura del rey. En el año 1807, como dije, a finales de 1807, culmina la etapa franciscana en la universidad, pero sin embargo esto no significa el final del gobierno religioso en la universidad, porque quienes se hacen cargo del caso de estudios a partir de enero de 1808 son los clérigos, es decir, es el clero secular de la ciudad, el clero que no pertenece a ninguna orden religiosa, sino que depende directamente del obispo. Y hay una figura en esta etapa, en la etapa del clero secular, que será central para estos años y especialmente para lo que ocurra después de 1810, después de la revolución de Mayola. Esa figura es el deán Gregorio Funes. El deán, para quien nunca se lo haya planteado, el título de deán es un cargo del cabildo catedralicio, no del cabildo civil de la ciudad, sino que es un cargo eclesiático. Deán no es el nombre, el nombre es Gregorio Funes y deán es el cargo que tenía en ese momento. Bueno, Gregorio Funes va a ser el primer rector de la universidad dirigida por el clero secular, va a hacer un plan de transición, es decir, va a cambiar mínimamente los estudios, aunque sin alterar las líneas principales, hasta que, luego de la revolución de mayo, luego de 1810, se va a encargar de trazar un plan de estudios definitivo. Ese plan de estudios Funes lo presenta al claustro universitario en 1813 y recién entra en vigencia en el año 1815, cuando el directorio lo aprueba. Ese plan de estudios suele ser presentado por la mayor parte de la historiografía como un plan de ruptura, como un plan que divide en dos la historia de la universidad. Como si a partir del plan de Funes se entrara a la universidad en la patria bajo unas nuevas ideas modernas y racionalistas y se dejara atrás la vieja universidad colonial de contenido religioso. Sin embargo, esa afirmación debe ser matizada, debe ser matizada, porque el cambio no fue tan rupturista como se suele presentar. Es cierto que se incorporaron estudios nuevos, claro, se incorporó el derecho natural y de gente, que no era otra cosa que el derecho natural racionalista, que a través de las obras de Grossio y de Kufendorf incorporaba la discusión sobre los derechos del hombre. Por supuesto, eso se incorporó. Se incorporaron también las nuevas leyes patrias que a partir de 1810 habían dictado los gobiernos provisorios a partir de la junta del 25 de marzo. Sí, se incorporaron. Pero al mismo tiempo se mantuvieron todos los contenidos teológicos, religiosos, morales y políticos que se verían enseñando desde la expulsión de los jesuitas. Entonces, el modo correcto de comprender el plan de Gregorio Funes es no mirarlo tanto como una ruptura absoluta con la universidad colonial, sino más bien como un plan que traía novedades, pero todavía seguía dependiente de las viejas figuras institucionales de la universidad del pasado. Bien, yo creo que con estos puntos hemos hecho un panorama bastante completo, al menos de las ideas que circulaban en la universidad, desde la etapa jesuita hasta el plan de estudios de Gregorio Funes y de época patria.